lo vamos a arrebatar un rato escucha me deja de contestar las preguntas me mostras este producto te arrebate que está con la cámara mira pibes yo estoy trabajando no estoy espabeando vos querés que yo muestre esto que acabamos de recibir mirá un canasto plegable tiene ingreso en la tapa superior donde uno ingresa la carnada lo que uno quiera y para deshacos al vaciarlo la tapa de boca de descarga así y por acá abajo descargamos todo ok perfecto plegable totalmente no pesa nada si quieren les voy a mostrar la balanza no puedo creer que estés organizado no no yo vivo organizado que es un despilote eso bueno que te ponés a filmar como viene todo mostrando todo sí porque si no le subís un vídeo a la gente cuando cuando vengo empezamos a filmar si no estoy acá tenés el peso 50 gramos claro no que 50 500 gramos y fíjense la otra cosa porque como yo estoy organizado y él dice cuando viene claro viene cada muerte de obispo viste que muere un rey una princesa o algo así yo tengo todo a mano ni me muevo en fíjense la medida de esto plegado es de 35 centímetros la boca de carga es de 20 al igual que la de la descarga disculpame así le explico la boca es esta parte la tapa digamos lo que me diste si es la boca de carga la tapa te gusta la tapa va la tapa la altura total de esto abierto sumando desde la manija es de 60 centímetros y la capacidad interior lo voy a tomar a que voy a sacar conclusiones 30 50 30 20 30 centímetros tiene la boca o sea la parte justamente que queda el canasto para que puedan usarlo no sólo como para guardar pescado hay mucha gente que esto le dice fiambrera los utilizan para tener fiambres colgados fresquitos todo lo bueno también lo positivo de esto también no sobre todo para lo que es la pesca de dorado surubí que se utiliza la morena que es muy frágil está bueno tenerlo ahí y se cuelga también a veces del costado de la barcación para que la carnada tenga permanentemente movimiento de agua y no se termine muriendo como pasa cuando a veces uno tira la morena dentro de un balde que no tiene oxigenación no eso va perfecto como para para la carnada claro pero ojo que yo te voy a decir algo ya que estamos hablando no me la hagas muy extensa tampoco es para que la gente esté porque se muere mucho la morena en el balde porque es redondo si fuese rectangular no se muere bueno perfecto lo mismo pasa con el bagre amarillo lo mismo pasa con la mojarra si usted se agarra una conservadora rectangular y la ponen ahí adentro y no tiene aireador van a ver que no se muere tanto como un recipiente no al cohete muchas piscinas son justamente rectangulares no todas las piscinas todas las peceras todo eso es todo rectangular salvo que tengas una cosa como esta y un acuario que te arman una cosa que son fantasmagóricas pero yo eso me di cuenta en la lancha puse una un balde rectangular que es una conservadora le puse para la morena 12 tubos de pvc adentro la morena se esconde dentro y no se muere tenganlo en cuenta bueno le mostramos acá el canasto albatros en la misma publicación de acá del canal nuestro de youtube van a ver el link abajo para que lo puedan comprar cuando quieran esto fue todo desde mariano pesca bueno chau y sigo trabajando toma